Hola chicos, soy Cindy, y hay algo que necesito compartir que me ha estado lastimando durante mucho tiempo. Se trata de mi madre. Veréis, ella tiene problemas de ira y está fuera de control. Su forma de criarme se ha vuelto muy mala y no sé qué hacer. Probablemente os estéis preguntando dónde está mi padre en todo esto. Bueno, mi padre está al otro lado del mundo porque es un soldado, y rara vez lo veo. Sin embargo, desearía que estuviera cerca porque las cosas están saliendo de control. Veréis, mi madre tenía una rutina que solía seguir todos los días para verificar cómo estaban mis calificaciones en la escuela. Todas las tardes preparaba un cuestionario y me hacía preguntas para las que se suponía que debía saber las respuestas sobre las materias que tenía en la escuela. ¿Y si no sabía las respuestas? Entonces mi mamá se ponía furiosa. No me atrevería a no saber las respuestas. Estaba asustada, chicos. Pero aparentemente no estaba lo suficientemente asustada porque una vez me salté el estudio ya que ella se olvidó de preguntarme y, bueno, más tiempo libre para mí. Entonces disfruté toda esa tarde haciendo lo que realmente quería, hablando con amigos y socializando, viendo vídeos y otras cosas divertidas. Pero aquí está lo que realmente sucedió después. Resulta que mi madre no lo había olvidado. Ella me estaba poniendo a prueba y yo fui demasiado estúpida para darme cuenta. Solo lo entendí cuando de repente me despertó a la mañana siguiente, sosteniendo dos hojas de papel en la mano. Ella estaba lista para la prueba, pero yo no. Entonces, cuando comenzó a hacerme preguntas, no pude responder. Ella me hizo la primera pregunta y le dije, no sé. El punto es que acababa de abrir los ojos, así que incluso si hubiera estudiado algo no estaba en condiciones de responder, porque honestamente no anticipé esto cuando decidí divertirme anoche. En ese momento estaba tan asustada que casi temblaba. Ella comenzó a enfadarse, así que se levantó y golpeó la mesa con ambas manos gritando. ¡Contéstame! Pero no pude pronunciar una palabra. Estaba congelada. ¡Congelada, os digo! Mi cerebro todavía no podía procesar cómo sucedió todo esto. Se suponía que no debía recordarlo a la mañana siguiente. En realidad, ella nunca se olvidó. De todos modos, allí estaba, como un cachorro desprotegido que es arrojado a la calle y no sabe qué hacer. No había respondido la primera pregunta, así que ella pasó a la segunda. Reformula la primera ley de Newton, me dijo. Lo único que podía recordar en ese momento era nuestro vecino anterior que fue arrestado por violar la ley y se llamaba Newton, pero eso no tiene nada que ver con la ciencia. ¡Deja de pensar y responde! Gritó mi madre con una voz que pensé que estaba a punto de romper las ventanas. Ella comenzó a darme la charla sobre cómo debería estudiar para ser una estudiante genial y que esa es la única forma de tener éxito en la vida. ¡Bla, habla, habla! Y cuanto más gritaba, más oscuros se volvían sus ojos. Pero luego se dio cuenta de que mi hermano y yo llegábamos tarde a la escuela y ahí fue cuando se puso realmente, y quiero decir realmente enfadada. Ella comenzó a gritar a toda velocidad y su único objetivo era… ¿Lo tenéis? Yo. Estaba por toda mi cara, ojos y oídos, gritando como una bestia loca que no ha comido en años y hace espuma en la boca. Y ella me culpó por todo. Me culpó de que mi hermano tampoco estudiara. Me culpó por llegar tarde a la escuela. Incluso me culpó por estar enfadada. ¡Es por tu culpa que estoy gritando en este momento! Gritó. No, eso es cosa tuya, dije con calma. Lo que siguió a continuación me dejó en estado de shock. De la nada veo a mi madre agarrar mi silla y balancearla por todas partes en mi habitación. La levantó y golpeó la bombilla rompiéndola. Luego, después de darse cuenta del estúpido incidente que había causado, se enfadó aún más y su rostro se puso rojo. Y luego golpeó la silla contra los muebles donde solía guardar todos mis ositos y muñecas. Ella estaba completamente fuera de control. Nunca antes había visto a mi madre así en mi vida. Era como si un monstruo la hubiera poseído y su única misión fuese la destrucción. Me miró con ojos ardientes y comenzó a acercarse a mí con la silla todavía en sus manos. Inmediatamente me escondí en mi armario, justo antes de que mi madre diera el último golpe que estaba destinado a mí. Pero cayó al suelo y la silla se rompió. He visto a mi madre enfadada antes, pero nunca así. Pensé que esto sucedería una vez tan solo y luego las cosas volverían a la normalidad. No tenía idea de lo que me deparaba el futuro. Para mi sorpresa, estos problemas de ira comenzaron a crecer cada vez más. Comenzó a ponerse agresiva más a menudo, esta vez con los dos, y ni siquiera se detuvo cuando mi padre volvió a casa para siempre. Bueno, ella peleaba con nosotros tanto como pudo cuando él estaba en la casa. Pero en el momento en que salía, ella realmente comenzaba a aterrorizarnos. Era obvio que tenía problemas de control de la ira y no podíamos soportarlo más. Pero no pudimos decirle nada a mi padre. Ella lo manipulaba y le hacía pensar que estábamos inventando historias. Entonces, cuando mi hermano y yo tratábamos de hablar con él sobre estas peleas, simplemente nos ignoraba y decía algo como, «Vosotros, niños, tenéis una imaginación muy salvaje». No sabía que estábamos diciendo la verdad. Incluso nos culpó por la bombilla rota después de que mi madre le dijo que la rompimos mientras jugábamos a la pelota dentro de la casa. ¡Eso fue muy molesto! Teníamos que ser responsables de todo lo que ella rompía durante su explosión de ira. En general era la misma pelea que se repetía una y otra vez. Pensé que estaba atrapada en una prisión hasta que cumplí 14 años y la forma en que mi madre se comportaba comenzó a cambiar. Un día, de repente, comenzó a actuar feliz sin ninguna razón. Ella sonreía más y salía mucho. Ya casi no andaba por la casa, así que no peleábamos tanto y por un periodo de tiempo no habíamos tenido una pelea en dos meses. Mencioné que mi madre salía mucho, lo cual no hizo en el pasado. Bueno, ella tenía una razón ahora. No lo creería, y si yo tampoco, cuando comencé a notar los primeros indicios. Recuerdo haberme topado con ella hablando con alguien por teléfono, de una manera muy coqueta. Y hubo una vez que entré en su habitación para coger mi cepillo y ella se estaba sacando selfies calientes. No quería creerlo, pero realmente comencé a sospechar que ella estaba engañando a mi padre. Incluso la vi subir a un coche con otro hombre una vez. Nunca hablé con nadie sobre eso porque pensé que sería lo mejor. Sé que estáis pensando que no debería hacerle eso a mi padre, pero bueno, al menos ya no estábamos peleando como locos, y esa era una razón suficiente para que me quedara con lo que había visto. Sí, lo sé, lo que le estaba haciendo a mi padre era terrible, y si no le dijera nada, también sería una persona terrible. Pero mientras pudiera mantener su lado loco y enfadado lejos de mí, haría un voto de no decir nada. Ese lado de ella me asustaba lo suficiente como para guardar un secreto. Además, ¿y si mi padre no me creyese? ¿Puedes imaginar su reacción si le dijera que mi madre le está engañando? Quiero decir, nos culpó por la bombilla, por mi silla rota y por el estante de mis muñecas. No, no. Prefiero no arriesgarme. Era mejor guardarme eso para mí. Así que por un par de años mantuve la boca cerrada y simplemente viví mi vida. Me di cuenta de que mi madre hablaba con otras personas, mucho más que antes. Fue entonces cuando realmente comencé a pensar que en serio no era una buena persona. Quiero decir, ¿por qué lastimaría a su familia de esa manera? No quería ser igual que ella. Quería decirle algo a mi padre. Quería ser justa con él y simplemente hacerle saber sobre toda la situación. Pero algo dentro de mí me mantuvo en silencio. Y cuanto más tiempo pasaba, me sentía la persona más horrible. Hasta que un día tuvimos una gran pelea familiar, y todo por mi madre y sus problemas de control de la ira. La pelea comenzó con un par de platos que no había lavado. ¿Puedes creerlo? Causó una enorme pelea solo por un par de platos sucios. Estaba harta de eso. Tan pronto como vi venir la pelea, tomé una decisión que me cambió la vida. Iba a confesarle a mi padre acerca de su infidelidad. Mi madre comenzó a gritarme lo más fuerte que pudo sobre los platos. Mantuve la calma y pensé en darle una oportunidad de calmarse. Pero ella no lo hizo. Ella me insultó, y sí, exploté. Comencé a gritarle, diciéndole cuán enferma estaba por sus problemas de ira. Y que era una madre terrible, y que no merecía a mi padre porque lo estaba engañando. Todo se detuvo. No podía creer lo que acababa de decir. Estábamos los cuatro en la mesa. Mi padre y mi hermano estaban conmocionados. Mi hermano se levantó, tomó su plato con él y fue a la otra habitación. Mi madre comenzó a actuar tontamente como si no supiera de qué estaba hablando. Sin embargo, la reacción de mi padre fue la que me sorprendió al extremo. Parecía muy rígido, como si nada hubiera pasado. Creo que en el fondo había descubierto la amarga verdad hace mucho tiempo, pero se la había guardado para sí mismo igual que yo. Como la mayoría de los dramas de aventuras, esperaríais que nos metiéramos en una pelea gigantesca. Sorprendentemente, fue muy diferente de lo que pensaba. Después de que dije, «Papá, ella te está engañando», hizo una larga pausa y luego dijo, «Lo sé». Mi madre continuó actuando sin idea, pero no estábamos creyéndola. Entré en mi habitación y también lo hizo mi padre. Mi madre estaba sola en la sala de estar. Acostada en mi cama, comencé a darme cuenta por primera vez en mi vida que mi familia estaba a punto de romperse en pedazos. Después de que todo terminó, mi madre y mi padre se separaron. Comenzaron a vivir en casas separadas y yo iba de un lugar a otro. Fue un periodo realmente triste, especialmente cuando me quedaba sola con mi madre. Cuando ella estaba afuera, todo estaría bien. Pero tan pronto como ella volvía, peleábamos como locos y todo por su culpa. Ella me ignoraba por completo, porque estaba demasiado ocupada hablando con sus novios, y cada vez que le pedía algo, colgaba su teléfono y se enfadaba más que una bestia. Le supliqué a mi padre vivir con él para siempre, pero él dijo que no podía hacer eso, así que tuve que ir y venir. Cada vez que estaba en la casa de mi padre, las cosas estaban tranquilas. Nos divertíamos mucho. Él nos llevaba a mí y a mi hermano a cenar a un restaurante y todo estaba tranquilo. Nunca entendía por qué mi madre no podía simplemente disfrutar de un momento feliz como ese, porque siempre se enfadaba por razones mezquinas y arruinaba el momento. Quiero decir que los tres estábamos muy felices, pero luego me mudaba con mi madre y hacía todo lo posible para evitar pelear con ella, pero era algo imposible. Ahora mismo no quiero aburriros y deciros que solo peleábamos y eso fue todo hasta la eternidad. Pero obviamente tuvimos nuestros momentos de calma, como todas las personas. Fue durante uno de estos momentos de calma que descubrí otra parte de mi madre. Fue una de las primeras veces que mi madre y yo tuvimos una conversación tranquila. Estábamos sentadas en la sala viendo la televisión. Recibí un mensaje de texto de alguien. Por lo general, cada vez que uno de nosotros recibió un mensaje de texto, surgía una conversación. Había estado cargando algunas preguntas en mi pecho que quería hacerle, así que pensé que era mi oportunidad y de la nada pregunté, ¿por qué no eres como las otras madres? ¿Por qué no te mantuviste fiel a papá? ¿Por qué estás tan enfadada todo el tiempo? Pensé que este sería el comienzo de otra pelea enorme. Sucedió todo lo contrario. Colgó su teléfono, respiró hondo y en el momento que pensé que estaba a punto de explotar en mi cara nuevamente, como muchas otras veces, comenzó a hablar con calma. Podía escuchar la seriedad en su voz. Ella realmente quería que escuchara esta vez. Y yo era todo oídos ya que estaba a punto de explicar la fuente de cada pelea y cada lucha que habíamos tenido. Ella comenzó a explicar que no siempre fue así. Ella no siempre estaba enfadada en el pasado. De hecho, era sonriente y feliz cuando tenía mi edad. No podía creer eso, mi mamá sonriente y feliz. ¿Cómo puede ser? Pensé que ella siempre había sido así. Ella continuó explicando cómo comenzó todo cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Un día después de que ella regresó a casa de la escuela, sus padres le dijeron que habían encontrado un gran tipo para ella y que estaba a punto de casarse con él a través de un acuerdo. Ella estaba en shock. Les dijo que ya tenía novio y que iba a la escuela, pero nadie la escuchaba. Luego se vio obligada a abandonar la escuela y establecerse a través de un matrimonio arreglado con un hombre 11 años mayor que ella. Ella me dijo que hizo todos estos sacrificios por el bien de sus padres. Se mudó con mi papá y comenzaron a vivir juntos. Pero no todo fue sol y arco iris. Y por lo que me dijo, vi otro lado de mi padre que nunca había imaginado antes en mi vida. Mi madre me dijo que la obligaba a quedarse dentro de casa durante la mayor parte de los años que vivieron juntos sin hijos. Ella no tenía amigos, porque él no se lo permitía. Y cada vez que ella intentaba salir a caminar, él la seguía o terminaban en una pelea dentro de casa y la golpeaba. No podía creer lo que escuchaba. Mi padre pegaba a mi madre. Eso es imposible. A mis ojos, mi padre era un tipo suave y cariñoso que nos llevaba a cenar. ¿Cómo pudo haber hecho algo así? Al explicar esto, mi madre comenzó a llorar un poco. Ella me dijo que todos esos años de opresión, forzada a permanecer dentro de la casa sin interacción humana, se llevaron lo mejor de ella. Y ahora que tenía dos hijos, sentía que los años más hermosos de su vida habían sido desperdiciados. Así que ahora había tomado la decisión de salir y disfrutar la etapa que echaba de menos cuando era más joven. Y eso explica por qué engañaba a mi padre y por qué estaba enfadada todo el tiempo. Ella nos veía como los obstáculos que le impedían divertirse en su juventud. Después de esa conversación, tuvimos un momento en paz entre nosotras. No peleábamos tanto, hasta una última vez. Esa fue la pelea más grande de todas. Comenzó como el 90% de las peleas regulares que teníamos. Estaba relajándome en la sala mientras mi hermano estaba en su habitación. Mi madre salió de la nada y arrojó un paño de limpieza en mi cara. Estaba muy confundida por un momento. No dolió, pero me di cuenta de que lo hizo a propósito, como diciendo que había hecho algo mal. Ella comenzó a gritarme por no hacer bien las tareas. Le dije que se relajara y eso fue un error. Solo la enfadó más. Agarró el paño de limpieza y me lo tiró de nuevo a la cara. Mi visión se volvió negra por la ira. El tamaño de mi cuerpo es más grande que el de mi madre, así que me levanté y agarré su cabello, arrastrándola por el suelo. Estuvimos peleando como gatos salvajes hasta que mi hermano salió de su habitación, tratando de separarnos. Después de que logró romper la pelea, comenzó a culparme por ello. Fue entonces cuando me quebré por completo. Empecé a pelear con mi hermano también. Cogí un par de calcetines del sofá y se los tiré a la cara. Sin dejarle tiempo para pensar, agarré otro par de ellos y se los arrojé a la cara nuevamente. Se enfadó conmigo y comenzamos a pelear con calcetines sucios. Mi madre solo corrió a la habitación y nos dejó peleando. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba enfadada con mi hermano, sino con mi madre, así que la seguí. Comenzamos a enfrentarnos nuevamente, pero esta vez ella logró hacerme caer al suelo. Estaba gritando como loca. Estoy bastante segura que todo el vecindario podría escucharme. Fue muy fuerte. Luego se sentó encima de mí y me metió un calcetín en la boca. Fue absolutamente asqueroso. No podía creer todo lo que estaba pasando. Me levanté y me saqué el calcetín de la boca, pero el hecho de que sucediera me puso furiosa. Quería saltar sobre mi madre y, ya sabes, pelear como un gato, pero mi hermano entró en la habitación, tratando de separarnos una y otra vez. Lo logró. Entonces mi madre comenzó a maldecirnos a los dos esta vez y eso también enfadó a mi hermano. Ahora éramos dos contra uno. Mi hermano comenzó a gritarle a mi madre y eso continuó durante unos minutos. Se cansó de todo y comenzó a gritarnos que saliéramos de la habitación, pero no lo hicimos. Después de que ella intentó empujarnos, estábamos en la puerta aún maldiciéndola. Ella trató de empujar la puerta para poder estar sola, pero mi hermano siguió abriéndola. Entonces mi madre pensó en la única forma de mantenernos fuera. Desnudarse. ¿Por qué? ¿Quién entra en una habitación donde se desnuda su madre? Así es. Nadie. Nadie quiere ver eso. Está claro, por eso nos mantenemos alejados de la habitación cuando ella sale de la ducha. Así que finalmente logró sacarnos de la habitación preparándose para entrar a la ducha. Estábamos enfadados, pero nos reímos al mismo tiempo. Probablemente pienses que estoy loca en este momento, pero este fue el entorno en el que me crié. Después de todas las peleas, y especialmente esta última, tenía que mudarme en algún momento. Acabé recogiendo mis cosas una noche y estaba fuera de la casa de mi madre de verdad. Mi hermano comenzó a vivir con mi padre para siempre, y en cuanto a mi madre, ella fue a Francia con uno de sus novios. Hablábamos por teléfono de vez en cuando hasta que ya no podía comunicarme con ella. Más tarde supe que terminó en la cárcel por andar con las personas equivocadas. Aparentemente su novio era un traficante de drogas y fueron atrapados en el aeropuerto con una bolsa llena de dinero en efectivo y sin explicación de dónde provenía el dinero. Ahora hablo con ella como una vez al mes, y han pasado dos años encerrados. De alguna manera siento pena por ella, pero al mismo tiempo recuerdo que mi familia se desgarró y todo por mi madre, y sus problemas de control de la ira. No sé si podré perdonarla en el futuro. Ahora estoy viviendo día a día, disfrutando de los tiempos tranquilos, tratando de distraerme del pasado. ¿Algunos de vuestros padres han tenido problemas de control de la ira? ¿Cómo lo llevasteis? Contádmelo en los comentarios y compartir mi historia para que más adolescentes puedan verla. Y no olvidéis suscribiros.